Anios y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermana, seguramente ya leíste el título de acá abajo y tu estás de que? Porque como es así que boicot de China contra Estados Unidos que tienen que ver los idols de K-Pop aquí Explícate por favor que es lo que está pasando, pues ahí te va hermana Miren, yo ni estaba enterada de este tema, yo no sabía nada de este pedo del algodón de China Y de como algunas marcas de moda multinacionales han empezado pues como una guerra comercial en contra de China Y China dijo, ahhh, babacita chula, te quieres poner contra nosotras, quieres echarnos pedo O sea, ¿crees que puedes derrocarnos? No mija, no te equivoques, mídete Y entonces el gobierno de China, las celebridades de China, aplicaciones, empresas, internet Que dan de baja a estas grandes marcas de moda ahí en China Los primeros en pronunciarse fueron varios idols del mundo del entretenimiento de China Dentro de ellos algunos ex integrantes de grupos de K-Pop Pero que provienen de China Como por ejemplo el caso de Jackson Wang que fue uno de los primeros idols en pronunciarse acerca de toda esta situación Yo al principio igual no entendía por qué algunos idols asiáticos estaban dando estos mensajes Por qué estaban en contra de estas marcas multinacionales de ropa Como por ejemplo Adidas, Nike o H&M Que fue la que desató toda esta bomba Porque todo esto, hermana no creas que sucedió apenas Todo esto viene desde el año pasado Mira, resulta que todo esto cobró mucha relevancia Porque muchas celebridades de China como por ejemplo Wang Jibo, Jackson Wang, Sheng Xin Y otras grandes luminarias de allá de China que tienen un fandom bastante grande Dijeron, no vamos a utilizar ropa de H&M No vamos a utilizar ropa de Nike, de Adidas Ni de ninguna de estas marcas que están involucradas en este pedo Porque atacan a China Pero quieren comer del mercado chino Y entonces, como que hubo le Somos amigas o enemigas Entonces muchas de estas estrellas de China Son imagen oficial dentro del mercado chino Para estas marcas Como por ejemplo para H&M, para Nike, para Adidas Y entonces todos ellos dijeron No, vamos a romper lazos No va a haber contratos Aquí se acabó tu jueguito Y ya no vamos a trabajar con ustedes Pues resulta que todo esto dio comienzo Desde inicios de la semana pasada Pero quizás dentro del mundo del K-Pop No nos enteramos Porque ya saben A nosotros nos encanta el chisme del entretenimiento Casi en este mundo político, económico Y de las otras noticias Que tienen que ver con otros temas Casi nosotros no nos metemos Pero todo esto saltó al fandom de K-Pop Porque les digo que varios idols chinos Se involucraron en toda esta situación Resulta que salió a la luz Dentro de Weibo Que es como el Twitter De allá de mis comadres de China Algunas declaraciones Que hizo principalmente H&M Durante el año pasado H&M es una marca multinacional Es una marca sueca de ropa El año pasado Se empezó a hablar mucho Acerca del trabajo forzado Que ejercen las empresas Y el gobierno de allá de China En contra de minorías raciales Principalmente de una minoría musulmana Que vive en la provincia de Xiangxiang Que es donde se cosecha el 20% De el algodón a nivel mundial La materia prima que se ocupa Para los textiles a nivel mundial El 20% Proviene de esta región de China Tu dirás Bueno El 20% Es bien poquito Hermana Imagínate El 20% A escala global Es un Así de algodón Grandote En Estados Unidos En la Unión Europea Se empezó a hablar Acerca de todas estas situaciones De el trabajo forzado Básicamente Pues como de que De esclavitud moderna Dentro de ellos Una comunidad musulmana Que vive dentro de esta región de China Esta comunidad Se llama los Uyghur No sé si así se pronuncia De todos modos Se los voy a poner aquí En la pantalla Resulta que todas estas marcas Hicieron referencia Como de que Diciendo entre líneas Que ellos no iban a consumir La materia prima De lugares Donde hubiera trabajo forzado Donde se forzara a las personas A largas jornadas de trabajo Por un trato injusto Por un trato que no Reconozca los derechos humanos Adidas, Nike y H&M Dieron sus comunicados Y los postearon A través de sus plataformas De sus redes sociales De sus sitios web O sea si se conoció Dentro de China Pero no hizo tanto ruido Hasta esta semana Dentro de Weibo Algunos usuarios Recobraron Estos informes Y estos comunicados Que dio principalmente H&M A través de su página web Y los publicaron Y entonces mucha gente Los empezó a compartir Empezó a comentarlos Y todo esto Desencadenó Una serie de controversias Una serie de opiniones Por parte del público De China Porque el público De China opinaba Era que Todas estas marcas Decían que no Iban a consumir El algodón De esta región de China Que no iban a consumir Algodón chino Porque supuestamente Lo estaban cosechando Bajo trabajos forzados Sometiendo A estas personas A estas minorías Pero Estas marcas Y así seguían Vendiendo su ropa Dentro de China Entonces el público Dijo Ah O sea No quieres Consumir Materia prima De China Pero si nos quieres Vender tu producto Entonces El público de China Empezó a hacer un boicot En contra de todas Estas marcas Ya no consumiendo Su ropa Y esto llegó A tal grado Que el gobierno Bueno Para empezar El gobierno de China Ya había dicho Que toda la información Que rondaba A través De todos estos Comunicados Y de los informes Que dio la Unión Europea Y Estados Unidos Sobre el trabajo Forzado De esta región De China Eran falsos Que ellos No sometían A nadie Pero todo esto Les digo Que fue escalando Poco a poco Hasta que llegó La intervención Del gobierno Entonces Las más grandes E importantes Plataformas De comercio En línea Dentro de China Que son Tobao JD.com Y Pindou Dou Eliminaron De los portales Y de la Internet Cualquier rastro De H&M Y de estas marcas Que estaban involucradas De hecho Se ha informado Dentro de los portales De noticias A nivel internacional Que si se buscan Los términos De H&M O H&M Dentro de los buscadores De China No arrojan resultados Porque Pues El Internet De cierta manera Boicoteo A H&M Y los eliminó Del territorio chino Justamente Como una medida De todo lo que Está pasando Y de Como Como que Allí en China Dijeron ¡Ah! Te quieres portar culera Pues nosotros Podemos ser Más culeras Y no solamente No vamos a comprar Tu ropa Sino que te vamos A eliminar Del Internet Tiendas físicas De estas marcas Siguen funcionando Dentro de China Porque resulta Que H&M En su departamento Chino Dijo que ellos Iban a seguir trabajando Como normalmente Lo hacían Pero Pues gran parte De las ventas Actuales De todas estas marcas Y de todos los negocios A nivel mundial Provienen De la Internet Entonces si fue un golpe Bastante duro Para Para la Internet De aquellos lados Ahora no solamente Han sido Estas plataformas Porque también Se ha unido Recientemente Una de las grandes Tecnológicas Del mercado chino Que es Huawei Huawei Para el territorio De China Ya no permite Dentro de su Sistema operativo Las aplicaciones De compra De Nike Y de Adidas Que también Están involucradas En este tema Porque Pues si hermanas Así es La H&M Solita Se fue a echar De enemigas A las internautas Chinas Y es que la señora No sabe Que Alacran Se estaba echando A la chichi Porque el público De China No tardó En reaccionar Ante el resurgimiento De los comunicados Que publicó La H&M Durante el año 2020 Y es que mira El resurgimiento De todo lo que dio pie Para que los usuarios De China Ya no compraran Ni permitieran La estadía De H&M Así como De otras marcas De ropa deportiva Dentro de su territorio Fue porque Durante unas semanas Atrás Potencias mundiales Como la Unión Europea Y Estados Unidos Señalaban directamente A mi comadre China Y al régimen De Pekín De no respetar Los derechos humanos Uy no Cállate la boca Porque esto Le cayó Como una patada En la espinilla Al gobierno de China Quien ni tarde Ni perezoso Respondió Ante tales acusaciones Y es que Estaban acusando A China De tratos desfavorables Para la comunidad De Uijires Una comunidad Musulmana Dentro de la región De Xiangxiang En China Una provincia Dedicada Al cultivo Del algodón Además de esto El ex gobierno De mis comadres De USA Lanzó Fuertes acusaciones A China Y la aduana De mis comadres Gringas Dijo No Ya no Vamos a permitir La importación De algodón De China Que provenga De Xiangxiang Porque este algodón Se cultiva Bajo trabajos Forzosos Uy no Pues allá en China Obviamente Todo esto Les molesto mucho Porque no podían Creer todo lo que En occidente Se andaba diciendo Y entonces El público Y el gobierno De China Empezaron a opinar Sobre toda esta situación En toda esta controversia Es donde surgen Nuevamente Los comunicados Que H&M Hicieron el año pasado Sobre toda esta situación Donde esta marca Anunció que dejaría De usar el algodón De Xiangxiang Por los trabajos forzados A los que supuestamente Eran sometidos Los trabajadores De una minoría En esa región De China China dijo No señora No A nosotras No nos vas a venir A hacer la gatada Y nosotras Te la vamos a hacer A ti primero Y entonces decidieron No comprar más La ropa de estas marcas Como medida de boicot Más aún Porque el gobierno De su país Ya había emitido Un comunicado Para aclarar Toda esta situación De las minorías Dentro de las regiones De China Otras marcas Que también se vieron Involucradas Fueron Nike Adidas Que son dos marcas Deportivas Que son de muy alta demanda Dentro del mercado De China Resulta Que a raíz De todo esto Se ha hablado De muchos otros Temas satelitales Y uno de estos temas Que también tiene que ver Con todo Es que Nike Y Adidas Son los principales Las principales marcas De ropa Las principales marcas Textiles Que patrocinan A la liga de fútbol En China Pero no solamente Están patrocinando Porque al mismo tiempo Que patrocinan Reciben Y tienen como convenio Utilizar el algodón De China En la elaboración De sus prendas Entonces Es todo Una mezcolanza De cosas Y ante esta situación De que Pues no se está fabricando Todo esto Y de que Estas grandes marcas Que son Nike Y Adidas Tienen la concesión De los derechos De fabricar La ropa De los Equipos De las ligas De fútbol De China A todo esto Se han unido Marcas locales De China De fabricación También de ropa Y de Ropa deportiva Para Aprovechar ahora Que hay controversia Con estas marcas De ropa Para ellos Tratar De ganar Esa concesión Y ser Las marcas locales De China Las que terminen Ahora elaborando Los productos De las Las ligas De fútbol De allá de China Lo mismo Opinó el público De China Y dijo ¡Claro! ¿Por qué le andamos Comprando a las gringas? ¿Por qué le andamos Comprando a las grandes marcas Si tenemos marcas Aquí en China Locales Que pueden hacer Lo mismo Y no va a haber Pero Luego además Se suman Las grandes luminarias Los idols Cantantes Actrices Actores Para decir también Que ellos Se desvinculan De todas estas marcas E incluso Actores Cantantes Que son las Imágenes oficiales De estas marcas Dentro de China Borraron Todo rastro De su A todo esto Más de 30 Celebridades chinas Se sumaron A cortar lazos Con estas marcas De ropa Como por ejemplo La estrella Juan Shuang Quien hasta La semana pasada Era la imagen De H&M Para China Y el dijo Que se oponía Ante cualquier Intento de difamación Y de difundir Rumores sobre su país Y por ello Terminaba su contrato Con la marca Esto dio inicio Para que más celebridades De allá de China Hicieran lo mismo Como Wang Jibo Quien terminó Su relación Con Nike Jackson Ye Que es la imagen De Adidas en China También dio por terminado Su contrato Con esta marca Debido a sus declaraciones Sobre su país También Aison Chan Terminó su relación Con esta misma marca Dentro de todo Este pedo Tu dirás Bueno ¿Dónde están Los grupos de K-pop? Porque A ver No me explicas Todo esto Pues ahí te va Dentro de toda Esta situación Surgió el nombre De Lisa De Blackpink Pero Aquí les quiero aclarar No surgió Directamente Como que Lisa Haya dicho algo Sobre esta situación O sobre si Lisa Fijó su postura O si ella También se unió A las celebridades No El nombre de Lisa Surgió Debido al programa En el que está participando Que es un programa De competición Allá en China Y porque Lisa Es de las pocas Idols de K-pop Que promociona Dentro De China Debido a esta Relación Que tiene con el público De China Y porque recordemos Que mi comadre Lisa No es de Corea Ella es de Tailandia Entonces como de que Ajá Por eso es que Lisa si puede promocionar Allá en China Como idol de K-pop Porque recordemos Que también el tema Del K-pop Dentro de China Ha sido un tema Bastante complejo Desde hace varios años Atrás Entonces Debido a todo esto Surgió el nombre De Lisa Y del programa De competición En el cual participa Ya que el episodio Del día jueves De esta semana Sería reestrenado Debido a temas De la producción La producción Del drama John With You No dio los motivos De estos cambios Pero pues Los internautas De China Se dieron cuenta O sea Mis comadres No son tontas Ellas se dieron cuenta Y creen que todo esto Del retraso Del capítulo Podría haber sido Originado por el escándalo Del algodón Ya que una de estas marcas Es patrocinador De este programa Y que seguramente La producción Habría tomado acciones Debido a toda la controversia Por otra parte Otros idols De Kpop También han hablado De esta situación Pero ya de manera directa Ya se han fijado Sus posturas Como por ejemplo El caso de Tao Ex integrante de EXO Y Victoria de FX Quienes también fijaron Su postura Ante toda esta situación Aunque El caso Que más ha llamado La atención Ha sido el de mi comadre Jackson Wan De GOT7 Quien también Se opuso A estas declaraciones Y como apoyo Hacia China Termino su contrato Con Adidas El día 25 de marzo Esto Llamó muchísimo La atención Primeramente Debido a la influencia De Jackson Que no solamente Es para el mercado Asiático Sino que también Es a nivel global Pero también debido A que una marca De tiendas coreanas Eliminó a mi comadre Jackson De sus redes sociales Un par de horas Después De que Jackson Fijara su postura Contra estas marcas Que lanzaron Acusaciones En contra de China Y es que Una cadena De tiendas departamentales El día 22 de marzo Había anunciado Que Jackson Sería la imagen De la tienda Y para ello Compartieron El contenido De Jackson A través De sus redes sociales Pero más tarde El día 26 de marzo Todo el contenido De Jackson Dentro de la Instagram De esta cadena De tiendas Fue eliminado Obviamente Los internautas Empezaron a especular Que la marca Lo había eliminado De sus redes Debido a que Había mostrado Su apoyo Hacia China Y se había ido Pues en contra De estas marcas Más tarde Una fuente De la misma marca De tiendas departamentales De allá de Corea Dijo que Ay no Ellos no podían Fijar su postura Porque estaban Decidiendo Aún que iban a hacer Con este tema Obviamente Esto no solamente Molestó al fandom De GOT7 Sino también A los internautas De China Que acusaron A esta marca De querer castigar A Jackson Por expresar Sus creencias Como una persona China Entonces pues Ya saben Se puso ahí El tema Bastante complicado Los internautas Y principalmente El público de China Porque pues No podían creer Que hubieran Como de cierta manera Este castigado A Jackson Por haber Pues expresado Su opinión Victoria de FX Y Juan Shi Tao También cortaron Lazos con estas marcas Y a pesar De que las acciones De estos dos idols Que en algún punto Habían promocionado Como parte del K-Pop Fueron elogiados Por el público de China Al parecer La postura De estos idols Que les digo Que en el pasado Promocionaron Dentro de Corea Como idols de K-Pop Pues no le agradó Mucho a los internautas Coreanos Que han expresado Su crítica Hacia ellos Que no les haya gustado Que pues Estos idols Que en algún punto Fueron parte De la historia Del K-Pop Se hayan pronunciado Y ya saben Allá mis comandres Internautas coreanas Pues no se muerden La lengua Y también meten Su cuchara Aunque no la llamen Y pues ya Se armó ahí La rebambaramba Se armó ahí Los comentarios En contra del Juan Shi Tao En contra de mi comadre Victoria de FX Y todo esto Fue lo que a ustedes Les llamó la atención Porque estaban Siendo Víctima De las críticas Los idols De K-Pop En toda esta situación Pues era básicamente Por haber fijado Una postura Porque para empezar Todos los idols Que se han involucrado Pues son De China Promocionan dentro De K-Pop Y promocionan dentro De Corea Pero son de China Entonces De cierta manera Si no fijaban Su postura El público de China Se los iba a exigir Y bueno Ya sabemos Como es toda esa parte Que tan fuerte Puede ser esto Porque ustedes Podrían decir Ay pues bueno Nada más No van a comprar En China Ahí te va Hermana Pues resulta Que el mercado De China Es uno de los mercados Más importantes Para la moda Porque Pues resulta Que mis comadres Chinas Allá tienen Mucho poder adquisitivo No son Como aquí En Latinoamérica Que pues aquí A duras penas El salario mínimo Te alcanza Para ir a buscar Ropita del tianguis Ropita de según Ropita de la paca Porque el salario mínimo En Latinoamérica O al menos aquí en México No alcanza Para andar Comprándote Las grandes garras De marca No hermano Pero allá Mis comadres asiáticas Lo que es China Corea y Japón El poder adquisitivo Es muy grande Entonces El mercado asiático Para el mundo De la moda Es el mercado Más importante De hecho Desde hace un par de años Ha habido Una controversia Con unas marcas De muy alta gama Con marcas de lujo Que estuvieron en controversia Por un blog Que surgió dentro de Instagram Que empezó A hablar acerca De todas las malas prácticas Que tenían Estas grandes marcas Pues el mercado de China Le cerró las puertas A todas estas grandes marcas Y sus pérdidas Han siguió Multimillonarias Entonces A raíz de todo esto Se dan cuenta Las grandes marcas Que el mercado asiático Es el mercado Más importante Para ellos En el mundo de la moda El hecho De que el mercado asiático Se haya cerrado Para estas marcas Si es muy importante Porque representa Pérdidas muy grandes Y además El hecho De que las estrellas Que influencian A gran parte Del público Estén también Cortando sus lazos Con todas estas marcas Representa una pérdida Porque esto quiere decir Que toda la gente Que sigue a estas personas También va a apoyar A estos idols A estas figuras Y pues se va creando Una cadenita De no consumirle A estas grandes marcas Lo que el público De China ha opinado Es eso Que como se atreven Estas marcas A boicotear A China A las provincias Donde el sustento De las provincias Es la recolección De algodón Pero aun asi Siguen vendiendo Sus productos Y su ropa Dentro del mercado chino No se hermanas Como les habrá quedado De claro esto Seguramente voy a tener Que meter un pedacito Narrado Donde les de yo mas detalles Porque A pesar de que leí el tema Tiene que ver mucho Nombres de China Que no se me quedaron grabados Y tiene que ver como Con cosas muy políticas Y yo de política No se nada Yo nada más les vine a contar Lo que esta pasando Miren A mi No me hagan caso Les digo Yo les vine a traer el chisme Desde la perspectiva De los idols Y desde la perspectiva Como del mundo Del entretenimiento Y porque se vieron involucrados Todos estos idols En toda esta situación Por su apoyo Hacia el mercado de China Por su apoyo Hacia el público de China Si ustedes quieren saber Más de toda esta situación Porque no les quedó claro Es valido Hermanas Váyanse a buscar Ahí a Google En Google Nada más pongan Algodón chino Y les va a aparecer Todo lo que se está diciendo De todo este tema Y van a poder entender Un poco más Porque seguramente Yo no se los explique De una manera Muy clara Porque hasta yo Me hago bolas Espero Espero Que les haya aclarado Sus dudas Por lo menos Porque varios de ustedes Me mandaron mensajes A mi cuenta de Instagram Preguntándome Que es lo que estaba pasando Con las marcas de ropa Ahí en China Porque algunos idols De K-pop Se habían involucrado En toda esta situación Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye